La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La noche en ella se abrace a mí Que se acabe el mundo del cataclismo Si no te espero con más sabor Ya salen mis manos y al partir Camino a mi pueblo nace el sol Ya salen mis manos y al partir Camino a mi pueblo nace el sol Si tú me quieres yo te adoro Que se te acabe el conquistante el sol Si tú me quieres yo te adoro Que se te acabe el conquistante el sol Si tú me quieres yo te adoro Si tú me quieres yo te adoro Que las horas en silencio se detengan en mi voz Como abriéndome una herida Que la brisa bailarina se lleve mi despedida Y ahora siento que en el aire Están flotando los cantares de calona y de murida Y ahora siento la presencia de mi rara Que la noche triste ya sola ya me inspiró Si eterno azul sé que tú volverás ¡Santan flotando el sol de nuestro cielo! ¡Santan flotando el sol! Y aquel domingo no debe llegar ¡Santan flotando el sol! ¡Santan flotando el sol! ¡Santan flotando el sol! Yo te esperaré que yo soy feliz Yo te esperaré que puedo hacer Y sólo yo contigo soy feliz Si tú me quieres yo te adoro Tanto que se me apague el conquistante el sol Si tú me quieres yo te adoro tanto Que se me apague el conquistante el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!